...a Rusia creando este monumento, que es un reconocimiento a la Unión Soviética por la colaboración que le prestó a Egipto para entrar en su desarrollo y modernización. ¿Esta representación todavía se estaba construida para varios países de la ciudad de Venezuela o no? No, todo es para ellos porque es para controlar el río Miro. Todo se refiere al control del río Miro. Pero ustedes aprovechan el gran agua para generar energía eléctrica y en el recorrido del Miro para hacer canales de riego que al ir soltando caudal entonces fertiliza todas las zonas aledales. Por ejemplo, lo que les decía, desde allá empiezan a ver las líneas de transmisión de energía, de alto voltaje, que llevan todo desde el sur hacia el norte. Después de la represa de Swan, entramos a lo que ellos llaman la cantera del orisco y la cavada. Son las canteras donde le muestran a uno cómo extraían las rocas para los templos, para las estatuas y para las pirámides. Este es un campo abierto, pasemos. Tienen escaleras ahí para ayudarle pues a uno a subir a otras zonas. Esta es toda la roca. Son areniscas, otras zonas son de granito. Principalmente los areniscas y granitos, digamos. Aquí ven lo que llaman el orisco y la cavada, era este. Ellos lo tallaban ahí en la cantera. Después, para separarlo, hacen por aquí y por la base unas perforaciones. Les ponen fuego ahí en esas perforaciones. Y luego agua y eso revienta los fragmentos de roca que queda. Y ya pueden levantar el orisco. Aquí el orisco, el orisco, el orisco, han intentado soltarlo. Entonces ahí se quedó, como recuerdo pues. Y como muestra de cómo trabajaban esos monumentos. Estudia las pirámides y dice pues que eran costurías con esclavos. Pero no, allá dicen que los dos esclavos eran, digamos, para hacer, labrar la roca en las canteras. De ahí sacaban las piezas. Y ya unos picapedreros muy entrenados y artistas pues le hacían los grabados y los pulimentos a toda la... A los obeliscos o a las columnas, o a las imágenes, a las estatuas. Y en las pirámides los que colocaban los bloques que iban acumulando para hacer, eran personas especializadas. Porque el chiste de eso es cómo encaja cada bloque con el otro. Para que haga una estructura muy estable, eso no se lo dejaban ni a los esclavos ni a personas inaspectas. Bueno, pasemos. Otra parte de la cantera. Ahí hay unos vecinos, construcciones de vecinos. Esta forma es muy usual porque refresca mucho. Esa bóveda acumula... Hay refresco y entonces las habitaciones son más cómodas para habitarlas. Entonces es como un domo con los niños. Un domo, sí. Pues ahí. Todas estas ya son esas canteras. Y allá la población vecina. Pero se supone que desde ahí era donde le sacaron las piezas para la construcción de las piratas. Pero no de estas propiamente, pues esta es una de las canteras. Porque es que las rocas aparecen por todas partes. Sí, por todas partes. Y hay muchas rocas calizas. Eso hace que sea, por ejemplo, muy rica en producción de cementos. A través del desierto, cuando uno va viajando, encuentras en un terreno gigantesco donde están explotando las rocas calizas para el procesamiento del cemento. De ahí volvimos al barco. El barco tenía pues este conado moderno, pero al estilo egipcio. Como mostrándole a uno cómo era la riqueza del imperio y los trajes de los emperadores y cosas de eso. Y de los conados. Sigamos. Otra toma. Este es un patata y... Un alubis. Un alubis. Un alubis. Un alubis, creo que. Un alubis. Un alubis. Este es en el comedor del barco, del restaurante. Otra dos belgades. ¿Ah? Otra dos belgades. Bueno. Bueno. Allá pues venía trabajando mucho para estudiar. Y al frente del puerto, del puerto donde estaban claros los barcos, con el puerto está este edificio. Suspendido. Por problemas que son hoteles. Que se busca que estén localizados al frente del nido porque el panorama es bellísimo del río. Y están suspendidos por la situación económica y por el decaimiento del turismo. Así mismo encontramos varios barcos de esos lujosos, pues, anclados que llevan ahí varios meses, abandonados. Permanece un vigilante, hay que cuidar, pues, que no se robe nada, pero es una situación lamentable desde el punto de vista turístico. Pasemos. ¿Se te pasó uno, tal vez? Sí. Ah, bueno. Eso es ahí mismo, en el barco, sigamos. Esa es la visión del río Nilo. El agua es muy limpia, eso es impresionante, el azul del agua, ¿sí? Y hay un tráfico muy grande de barcos y cosas, y estas poblaciones todas a las orillas del Nilo, muy desarrolladas. Sigamos. Esa es desde la terraza del barco, pasemos. Nuevamente el barco, ¿no? Donde estábamos anclados allí, pasemos. Aquí salimos del barco a buscar un barco pequeño que nos iba a llevar ya a otro sitio. Pasemos. Ahí se ve, todo esto es todo un barco de turismo. Mucho más pequeños. Y hay barcos, pues, muy grandes. Y este es para los más pobres, vea. ¿Qué me dicen? La temperatura ya. Ah, nosotros nos tocó muy fresca. Ahí voy a preguntar, eso yo. Sí, sí, sí. La temperatura media, ¿cuál es de allá? Pero eso sí, a uno le apriete. Es decir, las excursiones, está buena la pregunta. Aún no lo hace madrugar mucho, pero es por eso. Y si usted madruga, porque a nosotros no nos puede coger, en plena excursión, las once de la mañana, las doce de la mañana, porque ahí sí nos morimos todos, pues. O sea, entonces uno va, en los casos, nosotros con aire acondicionado, todo esa cosa, pero ya para caminar uno y mirar, se busca que sea por ahí hasta las diez y media de la mañana y por la tarde, después de las seis de la tarde. Entonces, ¿cuál es la temperatura media ya? ¿Y estaban en primavera más o menos? Sí, sí, en abril. En primavera, en abril. Sí. No, yo decía que por ahí en típico, 27, 28 grados. No, nosotros no soñábamos mayor cosa. Para mantener el río tan limpio como lo vio usted, ¿cuál es el sistema de recolección de aguas negras y residuales? O no van... No, eso sí, no, 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 no. Ah, ya. Pero se ve que lo controlan, pues, no sé cómo será. Ahí sí, no sé. Porque es que recuerde que a ambos lados, de todo el nido, están todas esas poblaciones. Exacto. Todas esas poblaciones. Y ya uno, dos o cinco kilómetros de la orilla para allá, ya empieza a ser desierto. Entonces, eso tienen que sacarlo todo ahí. Sí. Pero no, ese detalle, si no lo conoce. Esto es para mostrar cómo son muchachos. Ellos ofrecen cosas. Una pañoleta, no sé qué, entonces se montan en esas tablas y se le arriman a los bancos donde va uno. Y se gritan, pues, ellos tratan de... Saben una que otra palabra en inglés y le dicen a uno, pues... Más o menos el equivalente aquí a los semáforos, allá lo hacen directamente. Pero sí, vea, es muy bonito el panorama del rey. ¿No tiene olor? ¿No hay monta? No, no, no. ¿No hay monta? No hay caldo ni nada, no. Pues ahí no, es que son... ¿Cómo es el desierto? Y son dunas, pues... Ahora vemos algunas, pero ya las que también se quedan. Muy bien, hay viento constante porque, de tanto, no le hace más bien puertecito, pues... Sí. Pero es un río, no. Muy movimiento, unas por los barcos. Pero no es por viento, es como la corriente. Sí. Lleva el río a una buena velocidad, sí, sí. Y más abajo hay unos saltos, pues, ahora vamos a ver eso. Pasemos. Estas son las típicas barcas de los egipcios. Los pescadores y los que transportan mercancías o cosas de esas, por los ríos. Y vean los edificios, ¿qué hay? Hay hoteles, residencias, cosas muy... Muy lujosas, muy modernas. Lo hacemos. Es lo mismo. Yo paso rápido porque son muchas las fotos y no... Y lo importante es como ver uno el panorama y cómo es la cosa, sí. Estas son barcas de pescadores. ¿Y eso es papil? ¿Qué? Ah, pues... Las palmas. Aquí, no, las palmas no. No, los papil son distintos. Es una... Es una planta polémica. ¿Como una especie de bambú o qué? ¿O no? Ah, las diacenas. No, las palmeras, sí. No, las papil, pues, palmeras, sí, pero... Y estas no, son manezas y hierbas y cosas de esas. Ahí ven las pesquitas. Los minaretes. Los minaretes. Vean los hoteles. Ninguno de esos papil, ¿sabes? Doctor Alinde, la mayoría de la población son blancos, morenos, negros. Árabes, pues, estilo. Sí. Como morenos, ¿cierto? Morenos. Pero de pelo liso, ¿cierto? De pelo liso, son muy cultos, los tratan uno muy bien, descomplicados. Y la gente del pueblo también. Nosotros tenemos unos mercados populares. Y uno ve a la gente... Lo peguían distinticos. No, ellos... Pues sí, ellos lo estiman a... Se acuerdan que son turistas. Ah, claro, no lo ven. Pero es gente muy... A ver... Muy sencilla. Visten pobremente, digamos, en los barrios pobres y en los mercados. Pero no vimos un ladrón, no nos admitieron de que tuviéramos cuidado. Nada de eso se ve. Ni se ven vendidos. Ni se ven vendidos. Y se los guardaron. Y hay otra cosa también, que es de la cultura musulmana. Por enseñanzas... Por enseñanzas que aparecen en el libro de Mahoma. Entonces, enseñan que uno, aunque sea muy pudiente, no debe vivir en casas, digamos, cuyo frente ofenda a los pobres. Entonces, usted va por un barrio de esos y usted ve todas las casas iguales, despintadas, caída a parte de la pintura. Que no se vea como la opulencia de los... Pero si uno no se vea como la opulencia de los campos, ahí se encuentra tapetes, las albombras, las lámparas, todas las cosas así. Entonces, eso lo desconcierta uno un poquito. Porque nosotros estamos enseñando que uno aquí lo que hace es... Aquí al revés. Exhibir la riqueza para su posición social. Allá lo... Por principios del Corán. Miriam, una pregunta. Había que existe la costumbre de que se sube un recitador, un... Ah, sí, a llamar pues a la oración. Sí, a llamar, pues a la oración. El minarete. Es como un cantante realmente. Cinco veces al día. Empiezan cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Diez de la mañana. Doce del día. Tres de la tarde. Y seis de la tarde. Con voz es muy potente. Sí, o micrófono. Y melodiosas, pero... En todas se sube una persona, sino que ya tienen... Grabaciones. Ah, grabaciones. Pero se oye, pues, como eso está todo a mí, la cosa. Llena el espacio, sí. Llena el espacio, sí. Y ahí viene el otro. Los hombres en ese momento se dirigen todos a la mezquita, si están cerca. Se van. A donar el trabajo que tienen y luego me caminando con la mezquita. Terminan de ser morir y vuelven y salen y se incorporan al trabajo. Sí. Las mujeres van aparte. Al entrar a la mezquita van aparte. Y generalmente esperan ahí afuera. No lo dejan entrar a mí mismo. Es lo que esperan, no salen especial. Cuando ya los hombres están ahí a ramar, mandan a otros en una parte. Y allí hacen la oración. Pero sí, eso, durante todo el día no se da cuenta de que era el momento de la oración. Aún en el caso del turismo, un día nuestro socorro recuerda que era como la 6 de la tarde y se oyó la señal y el muchacho se paró en la lancha y se inclinó y se puso a hablar. Y en eso son muy tranquilos y muy serios. No, ya la niña tiene una pregunta. Pues como todo el mundo, o sea, como usted está hablando de que no había como clases sociales y todo eso, todos se visten iguales. Porque como usted decía que había diferentes religiones, los musulmanes tienen una forma, porque según la mezquita, los obliga a vestir de una forma. Entonces también los cristianos se visten de esa forma. No, los cristianos se ven como uno. Entonces en eso sí no se... No, allá pues en Egipto no hay ese problema. Y tampoco lo hay, por ejemplo, en Marruecos, donde estuvimos nosotros también en otra oportunidad. En la calle no hay problema, pues. Y tampoco se distinguirían las casas. Las casas de cristianos no se distinguirían en ese sentido. Las casas de... No, no, no se distinguen. No, no se distinguen las iglesias. O porque tienen la bella luna del islamo, o porque tienen la cruz de cristianos. La cruz, así es. Sí. Sigamos. Esta es otra parte. Ahí hay una mezquita. Cada poblado más o menos grande tiene su mezquita. Y la comunidad se esfuerza mucho en mantenerla muy bien. Es como un símbolo que fortalece la comunidad. Y que se sienten orgullosos de tener su mezquita allí. Pero es lo mismo que aquí, que en cualquier pueblito, ahí está la iglesita. Sí, por lo menos. Sí, 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 sí. Vean que hay rocas por todas partes. Nadie se olvide. Sigamos. Ahí se encuentran unos muchos barcos con turistas o pasajeros que van de un pueblo a otro. Así. Esto... Yo tomo esta foto porque en la Biblia dice que cuando fueron a salvar a Moisés, que no habían ordenado matar a todos los niños, descendientes pues de... descendientes de la familia de Moisés, pues... De los hebreos. Entonces, la mamá le fabricó conches con esas... Ah, sí, con una cunita. Con una cunita. Con una cunita. Con una cunita. La... La impermeabilizó, echó el niño y lo... Y lo tiró al río. La tiró al río. Porque sabía que el niño iba a pasar por el palacio del faraón. Y allá estaba bañando la vieja del faraón y lo recogió y crió a Moisés en el palacio del faraón. Que después se tuvo que volar porque mató a un egipcio. En una discusión que tuvieron. En un problema que tuvieron. Entonces, posiblemente sean cosas como de este estilo. Las amontona y las amaslo y las impermeabilizan. Bueno, sigamos. Ahí se ven las rocas, el efecto, digamos, del agua y de las crecientes. Que va erodando la roca a través de los siglos. Pasemos. Dejan que... Este es el río. El pedazo aquí de vegetación y de tierra hábil es esta. Lo demás ya es el desierto. Tur de uponla a través de las muñas y de las muñas. Ya. Está increíble. giveple el tents y de las muñas. Estaba delante de acá.